Bienvenido al canal Sueños Mágicos, soy Eduardo y comparto contigo el significado e interpretación de soñar con luz. ¿Qué quiere decir este sueño? Vamos a descubrirlo. Soñar con luz. En el mundo de los sueños, la luz representa la claridad, la visión real de las cosas, el conocimiento y la sabiduría. Soñar con luz siempre tiene un significado positivo ya que anuncia avances, mejoras, apertura de caminos, desbloqueo, etc. Soñar con luz blanca. Soñar con luz blanca significa que estás sanando o que vas a sanar en una situación difícil que has vivido, lo que te va a permitir ser más fuerte, tener más confianza y avanzar. Soñar con luz en el cielo. Soñar con luz en el cielo quiere decir que vas a recibir buenas noticias respecto a una situación que te inquieta o te preocupa. Soñar con luz en las manos. Soñar con luz en las manos significa que vas a recibir la ayuda de alguien importante para ti que te permitirá avanzar, solucionar los problemas o alcanzar tus objetivos. Soñar con luz en la oscuridad. Si sueñas con luz en la oscuridad, esto tiene un significado esperanzador ya que anuncia la llegada de una etapa positiva, el fin de los problemas, la apertura de los caminos, que se encuentran bloqueados. Soñar con luz al final de un camino o de un túnel. Si sueñas con luz al final de un camino o en un túnel significa que estás cerca de lograr lo que deseas, tus propósitos, tus anhelos. Soñar con luz que se enciende o se apaga. Soñar con una luz que se enciende quiere decir que vas a conocer información que hasta el momento estaba oculta y que te va a ser muy útil en tu presente o futuro. Si sueñas que se apaga la luz, quiere decir que por el momento las respuestas que buscas o la información que necesitas se mantendrá oculta. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.